Hola a todos, yo soy Oligo Real con otro videotutorial de After Effects, en este caso la versión CS5 y vamos a ver cómo podemos hacer una animación de este tipo Ok, estas líneas se mueven de acuerdo a el sonido que tenemos nosotros aquí pero se mueve de acuerdo a lo que son las frecuencias de ese sonido cuando tenemos audio más agudo se mueve esta línea de aquí cuando tenemos audio más grave se mueve esta de acá, como podemos ver arriba agudos, medios y graves, vamos a escucharlo Bien, vemos cómo cada línea responde a cada frecuencia de el sonido que tenemos nosotros aquí Bien, esto es mediante el plugin de Trapcode Soundcase es sencillo de utilizar pero vamos a ver cuáles son sus configuraciones Bueno, vamos a crear este efecto, vamos a crear una nueva composición 720 x 480, 30 cuadros, 30 segundos, ok Muy bien, vamos a traer un sonido este es el que habíamos utilizado, ahora vamos a utilizar este otro dura 30 segundos, ok y vamos a crear un nuevo sólido Dentro de este sólido es donde vamos a aplicar el plugin de Soundcase es decir, en este sólido se van a generar los valores de acuerdo a este sonido entonces vamos a ponerle el nombre de sonidos, ok luego a este sólido vamos a aplicarle el efecto de Trapcode Soundcase Muy bien, aquí tenemos una vista gráfica de lo que es el plugin y de hecho está bien porque ahorita vamos a ver gráficamente este sonido vamos a ver cuáles son las frecuencias que se mueven cuáles son más altas, más bajas, cuáles más fuertes, menos fuertes y bueno, para eso aquí tenemos el Soundcase vamos a decirle el audio de donde lo va a llamar entonces lo primero es seleccionar el audio en este caso es Left 30 ok, vemos como automáticamente me está mostrando un gráfico de sonido y si nosotros nos movemos en el tiempo vemos como este sonido tiene este gráfico de audio vemos como tiene un sonido medio luego entran unos graves casi no tiene agudos vamos a hacerle un pequeño ajuste a este audio seleccionamos esta capa del audio vamos a efectos, audio Bass and Tribble que sería bajo y agudos vamos a aumentarle el agudo por ejemplo a 30 que suene un poco más agudo no lo estamos escuchando únicamente lo estamos viendo ok, eso es un poco más agudo muy bien ahorita que empecemos a configurarlo vamos a ver qué es todo esto que nosotros tenemos aquí ok tenemos aquí este sólido y tenemos aquí el Soundcase este plugin tiene tres rangos que nosotros podemos seleccionar aquí tenemos el primero pero por defecto tiene que haber uno de hecho aquí lo tenemos bueno qué es lo que vamos a seleccionar con este cuadrito de aquí bueno vamos a seleccionar las frecuencias que nosotros queramos utilizar por ejemplo este rango 1 quiero que sean los agudos si se fijan los agudos aquí están pues por colores son los cianes luego los medios son los amarillos y los verdes y los graves son los rojos rojos magentas entonces vamos a seleccionar lo que es la parte de los agudos bien vamos a seleccionar únicamente esta parte por aquí más o menos ahora este rango que estamos seleccionando es esta barrita verde de aquí esta parte de aquí me está indicando el nivel de potencia de salida de estas frecuencias si se fijan son pues tienen baja potencia es decir bajo volumen los agudos tienen un volumen más bajo por eso este nivel de aquí está bajo si se fijan conforme más frecuencias tengan aquí un mayor volumen bueno este va subiendo vemos que el audio no tiene tantos agudos vemos como no hay tanta intensidad en esta combinación de frecuencias ok para que se vea bien el movimiento de los agudos esta parte tendría que subir más porque aquí tenemos un valor de 0 y aquí tenemos un valor de 100 eso lo vamos a configurar ahorita entonces vamos a bajar el rango y vemos como esta barrita va subiendo ¿por qué? porque en este rango vemos como hay una mayor cantidad de frecuencias con una potencia vemos que este pasa pero vamos a eso no importa que pase lo que importa es el rango de frecuencias que tenemos nosotros aquí seleccionados bien vemos como los agudos son bajos y el valor no es muy alto está bien más o menos así lo tenemos bastante bien ok vamos a seguir viendo que podemos configurar en este rango el tipo es un promedio del rango de frecuencias como ya lo habíamos visto pero podemos decirle que sean los picos del rango es decir las partes más altas van a ser las que definan qué tan alto va a ser este por ejemplo este de aquí si se fijan de la base al techo este que es el más alto es exactamente lo mismo que tenemos aquí cuando se pasa bueno se pasa este valor pero es una proporción yo quiero que trabaje por un promedio de rangos ok bien vemos cómo toma el promedio de las frecuencias para determinar el nivel de esta barrita de aquí luego tenemos esta otra parte que es la que nos interesa esta barrita qué valores nos va a dar de 0 a 100 de 0 a 1 de menos 1 a más 1 de 0 a 360 de menos 180 más 180 todos estos valores nos son útiles para cada tipo de transformación que nosotros vayamos a utilizar en este caso vamos a utilizar un valor de 0 a 100 donde 0 es aquí 100 es acá entonces dejamos este 0 a 100 así por ejemplo por aquí calculamos que sean unos 40 aquí calculamos que sean unos 5 vemos que no hay más volumen bueno no va a haber valores que lleguen tan altos más o menos el rango de valores que me va a dar esta selección no va a llegar ni siquiera a los 50 va a oscilar entre 5 y 50 ok pero tenemos también rango 2 y rango 3 seleccionamos aquí rango 2 y vamos a activarlo tenemos otra cajita donde nosotros podemos seleccionar el rango que queramos por ejemplo como los medios son más fuertes vamos a decirle que el rango sea mayor muy bien vemos que los valores pues igual no suben tanto vamos a bajar esto porque como en realidad los medios son más fuertes bueno tendría que tener un valor más alto muy bien un poco más bajo recuerden que este nivel es el promedio de los que están dentro de esta selección muy bien ahí me gusta ahí está bien tenemos agudos medios y ahora vamos a configurar los graves todo lo demás está por defecto la salida es de 0 a 100 ok rango 3 vamos a activarlo y vamos a decirle que sean los graves medios agudos medios graves 1 2 y 3 aquí tenemos el 3 vamos a ver ok muy bien un poquito más abajo quizá ahí está bien perfecto vamos a escuchar este audio para que sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo como pudimos escuchar hay un predominante en los medios pero los graves ahí están sin que sean tan altos entonces podemos ver en este gráfico como exactamente es más o menos lo que estamos buscando que de acuerdo a la frecuencia del sonido nos dé unos valores adecuados ahora ya tenemos aquí estos configuraciones tenemos tenemos que apretar este botón de aplicar para que estos rangos en realidad ya se apliquen es decir ahorita ok tenemos aquí estos números que bien pero no han sido aplicados todavía de hecho vamos a seleccionar esta de sonidos y vamos a apretar la U vemos que no hay keyframes es decir no hay valores no hay algo a donde nosotros podamos decirle toma el valor de aquí ok vamos a darle aquí a aplicar y entonces lo que está haciendo el plugin es asignar valores a cada rango seleccionamos sonidos apretamos la U y vemos como ahora si ya tenemos keyframes y cada keyframe tiene un valor aquí lo podemos ver conforme vamos avanzando aquí vamos viendo los valores de acuerdo a las configuraciones que tenemos nosotros aquí por ejemplo el output 1 que serían los agudos vemos que tiene un valor de 31 vemos como aquí el output 2 tiene un valor más alto y efectivamente tiene un valor de 77.9 el output 3 vemos como tiene un valor muy similar al output 1 en esta posición del tiempo conforme nosotros vamos avanzando vamos viendo como los valores se van modificando y ya tenemos unos valores adecuados de acuerdo al tipo de sonido grave medio o agudo bien vamos a la parte ya creativa vamos a crear otro sólido este vamos a llamarlo rango 1 porque es el que vamos a utilizar de acuerdo al rango 1 de los agudos vamos a ponerle rango 1 agudos ok mismas configuraciones ok a este vamos a aplicarle el efecto de trapcode particular ok vamos a configurar las partículas para que salgan como una línea porque vemos como salen hacia todos lados no quiero que salgan hacia todos lados entonces vamos a configurar esta partícula primero su posición vamos a decirle que empiece aquí y como es el 1 es decir los agudos vamos a ponerlo arriba ahora la dirección bueno no va a ser uniforme va a ser direccional es decir va a salir hacia un lado y vamos a configurar lo que es hacia que dirección es donde está saliendo el direction spread 0 para que sea una sola línea en x no en y si más 90 grados vemos como sale una línea de manera horizontal ok el velocity random que sería que tan aleatorio iba a ser ese movimiento 0 distribución 0 velocidad from motion 0 ok tenemos una línea normal luego vamos a configurar la partícula está un poquito gorda el tamaño vamos a bajarlo a 3 o a 2 no a 3 está bien para que se vea claro la vida de la partícula bueno que viva más tiempo para que se vea como cruza hasta el otro lado lo necesario para que la partícula llegue hasta el otro lado aquí está bien nos tenemos que mover en el tiempo porque si estamos aquí bueno si aquí estamos en 3 segundos y aquí lo tenemos en 7 bueno la partícula pues va a llegar hasta los 3 segundos ¿no? en cambio aquí vemos como ya se ve de manera completa vamos a mover este un poquito a la izquierda en la posición en X menos 3 está bien vamos a dejarlo en menos 1 para que esté apenitas afuera lo que es el escenario y ahora no quiero que empiece a correr la partícula cuando empieza el sonido quiero que ya esté totalmente cruzada entonces aquí en los extras el pre-run vamos a decirle que empiece antes a emitirse la partícula ok entonces cuando empieza la animación la partícula ya está emitida entonces ya no va a empezar a nacer sino ya ya nació ya tiene una vida y empieza el audio ok ya tenemos aquí esta línea muy bien vamos a cerrar esto del emisor la partícula está bien si acaso vamos a cambiarle su color vamos a dejarla cian porque es lo que corresponde aquí a lo que son los agudos luego vamos aquí a las fuerzas físicas modelo de aire campo de turbulencia aquí es lo que nos interesa vamos a hacer esto un poquito más grande ok vamos a afectar esta línea en su posición de acuerdo a los valores que nosotros tengamos aquí entonces vamos a apretar alt del lado izquierdo del teclado posición con esto estamos creando una expresión y esta expresión va a ser igual a este valor de output 1 entonces tomamos el pick whip nos vamos hacia abajo y seleccionamos el output 1 entonces la posición de esta línea va a variar de acuerdo a este valor de output 1 que es el de los agudos bien vemos como mientras hay aquí un valor esta línea se ve afectada ahora como los agudos son pues un poco bajos no se afecta tanto podemos solucionar eso de dos maneras cambiando el rango bajándolo un poco más o diciéndole a la expresión que se multiplique por alguna cantidad vamos a seleccionar aquí sonidos sound case tenemos que seleccionar el nombre del efecto para poder manipular estas partes desde aquí vamos a bajarlo un poco más y ahora aquí es algo importante cuando nosotros modificamos esto aquí vemos como se ajusta ok pero los keyframes no se han ajustado entonces los valores que va a tomar esta línea siguen siendo los mismos que ya estaban para que estos keyframes se ajusten a lo que nosotros acabamos de mover tenemos que darle aplicar nuevamente ajusta los keyframes de acuerdo a lo que nosotros ajustamos aquí y entonces aquí ya está tomando otro valor como se mueve no se mueve tanto porque en realidad el agudo es muy bajo aquí podemos por ejemplo aquí decirle que sea por 2 ahí está bien perfecto ok ya tenemos esta primera línea pero como que nada más se mueve la línea y no pasa nada entonces vamos a hacer algo con este rango 1 regresamos aquí a el campo de turbulencia el offset en X vamos a modificarlo para que tenga un movimiento horizontal si se fijan parece que se emite de aquí y va saliendo hacia la derecha vamos a dejar esto en 0 y aquí vamos a crearle otra expresión apretamos alt de la izquierda del teclado clic y aquí vamos a utilizar la expresión time por cuántas veces por ejemplo 200 para que tenga un valor alto así vemos como ya parece que va corriendo hacia la derecha de hecho va corriendo hacia la derecha ok bueno ya tenemos este vamos a cerrarlo vamos a duplicarlo con control D este vamos a cambiarle su nombre a rango 2 medios ok seleccionamos apretamos la tecla U para ver todos los keyframes que tengamos aquí y únicamente vamos a modificar lo que es esta parte de output 1 vamos a decirle que sea el output 2 es decir este rango de aquí y vamos a quitarle este port 2 porque ya tiene un valor bastante alto el offset igual ok y vamos a cambiar su color que maneja aquí verde amarillento ok vamos a dejarlo aquí ok y su posición en y vamos a bajarla muy bien ya está así de simple ahora esta igual vamos a duplicarlo con control D apretamos enter vamos a llamarlo rango 3 graves enter ok apretamos la tecla U le decimos que tome el valor de output 3 y vamos a cambiar su color bueno primero la posición en Y vamos a bajarla por aquí y su color que sea pues más bien rojizo ok perfecto ahora únicamente ocultamos lo que es este sonido apretamos la tecla cero del pad numérico vemos como son agudos medios y graves y ahorita vamos a ver si nos convence o no vamos a apretar cero nuevamente ok yo creo que a lo que es la parte de porque se me puso el nombre aquí de agudo a todos bueno ya tenemos aquí rango 1 2 y 3 muy bien el rango 3 graves vamos a apretar la U y si vamos a multiplicar por 2 este valor para que se vea un poco más lo que es el grave bien perfecto si se fijan se mueve un poco más porque su afectación de posición ahora pues está multiplicada ya por 2 ya es más fuerte el cambio y lo que sí es que a los 3 vamos a decirles que esto vaya más rápido vamos a decirle que sea por 300 rango 2 la tecla U y Time por 300 este igual apretamos la U por 300 así va a ir un poco más rápido hacia la derecha vamos a apretar nuevamente la tecla 0 y vamos a ver cómo se escucha cómo se ve y se escucha muy bien ahora cuando empieza el sonido vemos que ya ya hay movimiento porque ya hay audio si este lo pasamos un poquito para acá y la composición vamos a hacerla un poquito más larga vamos a hacerla de 31 segundos no de 32 segundos y estos vamos a llevarlos hasta 32 ok ok y nuevamente a este sonido vamos a decirle aplicar para que vuelva a ver dónde está el audio dónde tiene que colocar los keyframes vemos como aquí los keyframes aquí van a tener un valor de 0 porque ya no hay audio vamos a darle aplicar ok vemos cómo ya se ajustan estos de aquí porque al principio no hay sonidos entonces vamos a escucharlo nuevamente apretamos la tecla 0 del pad numérico y vamos a ver cómo ya al finalizar donde ya no hay audio pues las líneas quedan rectas nuevamente ok entonces bueno vemos que qué tanto queremos que se muevan estas líneas bueno podemos usar valores de multiplicación aquí por ejemplo por 3 o directamente aquí en lo que es la parte de sonidos bajar los rangos para que los valores sean más altos vamos se pueden hacer muchas cosas y se pueden aplicar a n cantidad de líneas por ejemplo duplicar esta capa de sonidos y utilizar rangos más cortos utilizar otros sólidos para crear más líneas que representen otros sonidos tomados por ejemplo de diferentes capas que tengamos aquí vemos podemos hacer muchísimas muchísimas cosas y bueno espero que les haya servido este tutorial yo soy Oliver Real y nos vemos en un siguiente videotutorial reciban un gran saludo un gran saludo